El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta Que viva Chango, que viva Chango, señores Yo también de corazón, que viva el frío Con orgullo y poderío, alegro a su vacío Un maestro, un maestro, un maestro Ha hecho este pito, Cosmos, y el caballero Lo llevo a las dos de la mañana Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Pepe González y Abraham González Un maestro, un maestro, un maestro Desde el barrio firme, Martalena Mishuca Hoy en esa noche, desde que llegamos Vimos algunas chicas que están tristes Que están hasta llorando Que porque el novio se fue con otra ¿Para qué llora? No se murió, nada más se fue con otra No se murió, nada más se fue con otra Hoy, a ver, se ha iniciado Como aquí se ha llegado a La Habana Y qué bueno que ustedes ya saben empezar a bailar, a gozar, a disfrutar Hoy, hoy, hay más mujeres que hombres Así que chamacos, váyanse poniendo las pilas Y vamos a empezar a bailar la música hoy ¡Salve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!